Párate frente al espejo y repite estas 12 frases poderosas. Soy una persona valiente y capaz. Tengo el poder de mejorar mi situación. Confío en mi capacidad para superar obstáculos. Me acepto y me amo tal y como soy. Soy digno de amor y respeto. Me comprometo a seguir aprendiendo y creciendo. Estoy agradecido por las bendiciones en mi vida. Soy fuerte y resiliente. Me rodearé de personas positivas y de apoyo. Me permito ser imperfecto y aprender de mis errores. Merezco ser feliz y tener una vida plena. Me comprometo a ser mi mejor yo cada día. Gracias por ver el video. Me obserqueé mettre tus favoritos. Si te os Golden Principal, se puede ser. Me Karen Caliban. Me nieären, me encuentra más en los profesores. Mequality me va a ser mi mejor. ¡Gracias!